Comienza una nueva semana para los mercados europeos, donde reina el optimismo después de la racha alcista iniciada la semana pasada. El IBEX 35 se encuentra muy cómodo en la zona de los 10.000 puntos y el Eurostock 50 se mantiene cotizando por encima de los 3.100. El Banco Central Europeo volvió a decepcionar al mercado. Por una parte, Draghi anunció que los tipos de interés se mantenían en el 0,25%, recuerden mínimo histórico, desde noviembre. Pero no solamente por eso, sino por el no anuncio de las nuevas medidas flexibilizadoras, tal y como esperaba el mercado. Por una parte, desde IG Markets dicen que el mercado esperaba que el BCE anunciara una compra de títulos bancarios respaldados por activos, esto es, los denominados ABS. Pero no fue así. Recordemos, el objetivo de la compra de ABS es aliviar el balance de los bancos europeos. Por otra parte, desde Banco Inter dicen que otra medida que esperaba el mercado es que el BCE se comprometiera a inyectar liquidez a los bancos a cambio de que estos flexibilizaran el acceso al crédito. Pero tampoco fue así. Draghi dijo que está el BCE preparado para actuar en el momento en el que sea necesario, pero este mensaje ya es muy insuficiente. De todas formas, los analistas se quedan con la buena noticia. Si bien Draghi hizo caso omiso al mercado, el mercado hizo caso omiso a Draghi y mantiene su tendencia alcista. Ya de cara a la agenda para esta semana conoceremos importantes datos macro, como dato de IPC en varios países de la zona euro. Y en España se producirán dos subastas de letras, a seis y a doce meses. Hoy recuerden, reunión del Eurogrupo, estaremos muy pendientes de esta cita después de que la semana pasada la Comisión Europea sacara a España de la lista de países con riesgos excesivos. Mañana, reunión del ECOFIN y el Banco de Japón anuncia sus tipos. Esto es todo, Laura Sánchez desde la Bolsa de Madrid para Dirigentes Televisión.